Bueno, el cuchulante igual, con guayasle igual bien Mala puta mierda tio, yo no he volvido a un cuchulante Como será tio, un cuchulante Pau, así creo que vamos a caer, me lo bupo este Jajaja, puedo llevarlo a un cuchulante, ya que tiene robo No empujo el bot, porque le da tiempo a pegar al creep a la leyenda, pero eso... Es que hay arriba a transformar el chico ahora, y no guayarle Vale, vale, agariz de torre, última cosa Nooo Casi la mate, tío Ah, vale, a mi cheque mate Agar, agar, agar Si me haces apoyo al shard Vamos a tirar todo el shard Dos, a transformar, lobo, no me jodan Es un more, no? Uff, no, pero... No, no me jodan No me jodan No me jodan No me jodan Maldito ¿Qué ha venido como este golpe? No, no, no doña igual Si te hace menos triple Lo muevo yo, volte No doña igual Si te hace menos triple ¿Cómo es que bote? Indique a Hayres y lo cambia No se, no puedo hacer re Pega el 2 y ya está Oh, estoy malo, tío. No me maté, ¿no? No me maté, tío. Oh, invadí, invadí. Invadí, invadí. No me maté. No me maté. No me maté. No me maté. Mira a mi. Mira a mi. Estaban antes y ya han apagado el costado, por favor. No me maté, no me maté. No me maté. No me maté. No, por el gusto de mi. Estaban antes y se para el ninja y le mira el gusto. Me maté. Me maté. Me maté. Me maté. Tu torre medio está bajo ataque. Te voy a ir rápido a mis enemigos. No me maté. Me maté. Esja de guerra. Ya, se llama. Oco y te det menos que la taca con laこちら. Seона de guerra, ¿Vale? Creo que ven. Ha, lo que. Sí. France-P pat. Que puta agonía tío Mal counter tío, es que te doble dash Ultimate mule Joder loco No, 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 no es folladme loco He comenzado a guañarlo tío Pero... Tengo que comentar No, no, no No, no No, no ¿Qué pasa si hay un testo? Yo he echado el chamele de cartel ¿Qué pasa si hay un testo? Si hay un testo, yo he echado el chamele de cartel No Pero es como para mí, si gole ¿Qué pasa si hay un testo? 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 ¿Por qué? Aplausos ¿Qué hago? Aplausos ¿Qué harías? Aplausos El rey de los enemigos Esto es normal, es normal ¡Solverlo, yo te voy! ¡Qué es Fork, tío, qué es Fork! Wow, que impotente es para ver Qué chiste Nada de ver Qué barbaridad Salgo ¿Vale? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. I can't lose no enemy wood. ¡Vamos! y ha sacado 4 voltios de torre, 2 voltios de enero y no me haces falta de guarda y no me haces falta de guarda porque como ahí es la comprensión de defensor, bueno, se ha comprado de defensor vale, ok se enfollan el mística, todo lo que y no me haces falta de guarda gracias, ¿tienes un saludo? no, no vamos a tirar el bono, es decir al menos, a mí me parece menos al menos ha ganas y cosas no, 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 no pero si tiras de escudo y tal ojo, ¿estas circuncionando esta volta o no? bien, dilo estamos voy a jugar, gira 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 Voy a pegar el triple Llevar, cabrón Llevar, cabrón Qué claro estaba que me venía a reír Estaba más aclar Va ocultando el blow Pero ahora lo que Loco, me pegó un tiro Me pegó un tiro de veridad Y falló el 2 Es que es increíble No se me ha ido No se me ha ido No se me ha ido Tiro a la torre, porque estoy por tu cara. Se acaba de transformar. Bua, aquí estoy. Ay... No, 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 no. No, 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 no. Si, porque tú estás más no y yo tampoco es a mí. Frica, porque yo no lo entiendo. Porque tú te lo permites, toda la puta per aquí. Hombre, tú ahora tengo daño. Qué mal. Tío, ¡perfavor! ¿Ves vos? ¡Vamos! 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 ¡Esto ya! ¡Vamos! 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 Tengo un poco para el beat Que ya hace el beat ¿Qué es eso? ¿Por qué te pido un crítico? ¿Qué es eso? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Your structure is under attack. Yeah, no, 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 no. Yeah, I was hit with that. ¡Suscríbete! 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 ¿Has escuchado el ANI? No ¡Pipo! Yo lo siento todo el rato, loco ¡Pero lloré! ¡Pis de cupido! ¡Pespite! ¡Pespite! ¡Opa! ¡Pap! ¡Pap! ¡Kip!! ¡Pap! ¡A mí un rey dentro de este! ¡Pap! ¡Pap! De puta, no. No puede ser. No puede ser, no puede ser, no puede ser. ¿Cómo funciona? La pasión, no sé cómo funciona. No sé lo que hace el 2. El 2 que hace del camp, no puedes. Tens que pegarle un minión gordo de la honda. ¿Y matarlo o no lo tengo que matar? No sé si es matarlo. Es muy importante. Acabas a ver si se mantiene. Acabo de sellar algo, pido. No tiene mana, para ulti. Me cuida. Eso es como la busca. Lo que me cuida. Es un enemigo. No se puede. Me cuida. Ahora le pide. No se puede. Cuida. Ya ganas. Es un enemigo. Ya ganas. Ya ganas. ¡No, no! ¡No! No me puse, ahora ya Es verdad que el Fatalis no deja el batería No, no es la peli Joder tío Tengo que sentarme al Cupido Tengo que estar ahí, el Cupido ofensa El backup En la Neza y en el Cuchulain Ah, es tres ahí En Force of War Ay señor Pega compadre Pega compadre Pega compadre Me ha dado pali sin irre yo eh Pega, que co no 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 Bola rera Pega, que cojira No puedo dar Au, no ¡Vale! ¡Vale! ¡Andrea! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal? ¡Va, Kukul! ¡Suscríbete! 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 No se volvió, eh. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Extinguished! ¡Estás hitzing up! ¡Eres un amigo! ¡Eres un amigo! ¡No viene el nuevo! ¡Va a volver! El gore tipe Misiles 2 a 2 y me tengo que hacer la gore ¡Suscríbete al matamiento! ¡Suscríbete al matamiento! ¡Aquí debe de desechar este! ¡Yo uno para uno! ¡No lo veo! ¡Eres un poco como que te que pez! ¡Eres un poco! 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 ¡Mala puta mierda! ¡Eres un poco! ¡Eres un poco! ¡No! 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 ¡Pero! ¡Pero! ¡Nadie me empate! No sé, no sé qué se ha entendido. El que se supone uno de algo. No entiendo la verdad. Es lo que dices tú. Es una mierda de sorprendre. No sé.